La Autoridad de Sanidad Agraria del Perú anunció la suspensión de la importación de productos vegetales como soya y sus derivados, granos de chía y maní, así como otros productos de origen animal, como carne bovino congelado y refrigerado deshuesado procedentes de Bolivia. De esta manera, Perú respondería a una medida anunciada por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez, en la que pidió suspender las importaciones de hortalizas peruanas como cebolla y papa, entre otras. El beneficio de las locales, según una publicación del diario peruano, El Comercio, Bolivia y el Perú mantienen una relación comercial de productos agropecuarios que durante el 2019 alcanzó la importación de 896.000 kilos de carne deshuesada de bovino de Perú. Asimismo, permitió la exportación de 10.499 toneladas de maní, 1.614 toneladas de chía y 617.000 toneladas métricas de soya, y sus derechos.